Soy Mateo Pumagawa, nací aquí en el Cusco y soy militar. En este momento me estoy enfrentando a José Gabriel Kondonkanki, más conocido como Tupac Camaruros. Estoy defendiendo la bandera española. Vencí a Tupac Camaruros, ahora me van a nombrar presidente interino del Cusco. Ha pasado un año y las protestas contra la corona española no han acabado. Es 1814 y he sido invitado por los hermanos Angulo para liderar la causa y la búsqueda de la emancipación. He aceptado y lucharé con los hermanos Angulo. Para defender esa hermosa tierra que me dio a nacer. Es 1815 y hemos sido derrotados en la batalla de Machiri. Se ha ejecutado, pero por mi gran valor, se ha considerado como rosa de la independencia del Perú.